El Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil actualiza la alerta climática para el estado de Veracruz, en donde indica que el escenario más probable para el bimestre junio-julio es de lluvias para la segunda quincena del presente mes, indicó el jefe del Departamento de Fenómenos Atmosféricos, José Llanos Arias. Los modelos climáticos son muy persistentes en indicarnos que conforme vaya avanzando esta semana, las lluvias se van a ir generalizando, primeramente de la porción sur hacia la porción centro de nuestra entidad. Probablemente de este fin de semana en adelante, ya también estas lluvias se estén extendiendo hacia la porción norte de nuestro estado. Hay que estar muy atentos porque estas lluvias podrían ser de tipo fuerte o localmente fuerte, acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de viento, incluso no se podría descartar la caída de granizo. Asimismo, recomendó realizar acciones de prevención y estar atentos a derrumbes y deslizamientos, así como inundaciones fluviales, crecidas y desbordamiento de ríos, ya que para los meses de agosto y septiembre, de acuerdo al pronóstico, se incrementa el potencial de lluvias. Es muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo el mes, o sea, la segunda quincena de agosto y durante el mes de septiembre, que es el periodo en el cual pues entramos a la época de más lluvias en el estado de Veracruz. Así que si el pronóstico sigue siendo persistente en el sentido que tengamos más lluvia de lo normal o lo del promedio, debemos estar muy atentos en las siguientes semanas, en los siguientes meses, ante esta posibilidad de que en algún momento tengamos lluvias localmente fuertes a muy fuertes en el estado de Veracruz. Por lo que reitero la recomendación de estar atentos y consultar los avisos que emita la autoridad correspondiente. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Gracias.